Han hecho falta 30 años para abrir esta sala, muy cerca de obras maestras de Rafael, Leonardo o Caravaggio. Está en los museos vaticanos y reúne obras del francés Henri Matisse. Se trata de los bocetos que preparó para la capilla del Rosario en Saint-Paul-de-Benz, Francia. Tanto para los expertos como para el gran público es muy interesante poder ver reunidos los bocetos que preparó para la capilla de Benz. Matisse fue también famoso por sus collages con recortes de papel. Por ejemplo, estos bocetos de las vidrieras amarillas y azules que han sido cuidadosamente iluminados para resaltar el diseño. También puede verse el boceto de la Virgen con el Niño en el que María ofrece su hijo al mundo en lugar de mantenerlo en sus brazos. Aunque estas obras fueron donadas al Vaticano en 1980, hasta ahora no se habían mostrado al gran público. Se trata de obras fascinantes que donó el hijo del artista Pierre Matisse. Durante muchos años han estado en los depósitos del museo. El museo ha tardado mucho en preparar un lugar en el que exponerlos en condiciones seguras. Este delicado papel necesita una temperatura y humedad muy estable porque podría destruirse con demasiado frío o con demasiado calor. La temperatura oscila. En esta sala la temperatura oscila entre los 22 y los 24 grados. También es muy importante la humedad relativa, que no puede ser mayor del 54%. En la sala Matisse está también esta enorme escultura de piedra de la Virgen, obra de Lucio Fontana. Ahí se ha quedado porque es demasiado pesada para transportarla, pero es también una metáfora perfecta de la belleza. Sencilla como el papel y fuerte como una roca.